qué tal amigos un cordial saludo donde me estés viendo en qué país no lo sé pero bienvenido porque la gente nos pidió una vez más regresamos acá a la famosa cachina de lima perú bueno en otros países se llama mercado de pulgas tianguis bueno no sé cómo se llama en tu país escríbeme acá acompáñame esta nueva aventura joven y jorge por si acaso a la entradita la cachina venden ropa nueva a muy bajo costo este señor cuida motos allá y no sé qué hacer acá ya que la cachina lima perú no puedo dejar desapercibido tomarme una chicha tradicional peruana la chicha de jora peruana bien tradicional salud ¡Salud! ¡Voy a tomar los votos! ¡Salud! ¡Con las chichas! ¡Eh! ¡Vende música! ¿Cuánto está? ¡Vende! ¡Vende música! Y me encuentro con el señor Condori que tiene una tienda muy especial Acá en Acachina Hay un puesto donde si encuentra zapatillas de marca originales No son piratas, no son truchas No son originales Todo original Así que ya sabes acá, el único puesto que vende zapatillas originales Y también en polvos azules Bueno, polvos azules es una... 100% original 100% original, ya sabes ¡Ja, ja, ja! 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 Y acá en Acachina Un buen caldo de gallina La señora No sabes lo que es esa Te da cortadito, picadito como tú quieras ¡Buena! Y llegó la hora del almuerzo Bueno, acá en Perú Es tradición comer el caldo de gallina Y acá Pues qué riquísimo Es un caldazo La señora te lo da picadito, cortadito ya Y la tradición es meterle su hierbita Su limoncito Y su ajicito, así ves ¿Qué tal? ¿Qué tal tu amigo? Claro, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Así que Con respeto, con respeto Respeto que se merece Servido Abre el caldo de gallina En tu amiga Recibida Abre el caldo En tu amiga Ocero En tu amiga Gracias por ver el video. Me llaman la atención tus tatuajes. ¿Qué significa? ¿Quién es Eduardo? Mi nieto, todo de mi nieto, no de marido. ¿Nada de marido? Nada de marido. Ya, a ver, a ver. ¿Eduardo quién es? Eduardo, mi nieto mayor. Ya, Eduardo. ¿Abrán quién es? Mi nieto, mi nieto, que está de viaje en Canadá. Ya. ¿En Canadá de verdad, no? En otro país. Ah, y en otro país. Ya, a ver. ¿Quién más? A ver. ¿Fabricio? Mi nieto que está acá, Agustino vive. Ya. ¿Sheila? Ah, ahí es Sheila. Ah, muy bien. Sheila. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Fierman? Fierman. ¿Fierman? ¿Qué dice? ¿Fierman, mira? ¿Dice acá? ¿Se lee? ¿Fernanda? Ah, Fernanda. Leónel, Omari y Simmel. Simmel. Los amantes del coleccionismo. Mira lo que hemos encontrado acá. Celulares. Ah. De colección. Mira qué bonito. No me acuerdo de haber tenido eso. Ha tenido esto tú, a ver. Mira. Las berries. Los salsos. Es el con tantita. Mira. Clásicos. Mira. Oh. Yo llegué a tener uno de estos. Este a la vez era MP3. Tenías un montón de música. Y los voy a poner. El disma. Y acá me encuentro una sección. De la parte de la cachena. En la cual encuentro muchas cosas para el teatro. Hay cosas que son difíciles, complicadas de encontrar. La que encuentro de todo. Es un almacén urbano. Todo lo que quiero para el teatro encuentro. Controles, juguetes, pelucas. Vestuarios. De lo que no te puedes imaginar. Por eso dice el dicho. La basura de uno es tesoro para otros. Así que. Vamos. Vamos. La basura de uno es tesoro para el teatro. La basura de uno es tesoro para el teatro. Vamos. 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 La basura de uno es tesoro para el teatro. La basura de uno es tesoro para el teatro. Vamos. 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 La basura de uno es tesoro para el teatro. Solo hay mechones. Pero este también vende fajas. Ya necesitaba una faja. Me entró. Me entró. ¿Está bien o no? ¿Qué tal? ¿Está bien o no? Para la chamba. Para la chamba. Y desde el centro de la Cachina me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Vemos otro lugar, en otro nuevo destino, en otro nuevo país. ¿Qué sé yo? Síganos vamos. Y muchas gracias por ver este video. Suscríbete. Chau, chau. Chau. El centro de mi Cachina está el tío Maco. No sabe la cantidad de gente que viene a verlo por su chancho al cilindro. Es una cosa espectacular aquí en Perú. Tío Maco, a ver. Mira, mira. Vamos a darle la muestra. Es la galleta. Galletita. Ahí está la... Somos expertos en galleta. La narita buena. Ahí está. Vamos a probarlo, hermano. Lejo. El tío Maco con la Cachina. Lo máximo.